Chachengo Un toallito de ron, me acompañarás Por matar, matar este amor Estar en tu boca, ahogarme solo Que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botellita de ron, botellita de ron Salud, salud Juancito Contreras Ay, y por más que tome esa botellita de ron No puedo olvidarte mi amor Como te extraño Regresa por favor Desde hace tiempo Que el corazón no sufriendo está Porque no quiere Comprender que tú no estás aquí ¿Cuál mendigo que busco un abrigo? Como un ave que busca su nido Así es tuyo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo? Como un ave que busca su nido Así es tuyo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo? Como un ave que busca su nido Así es tuyo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo? Como un ave que busca su nido Así es tuyo Y este es un homenaje Para yo y Orozco En el cielo Con un cariño Puritijino Sabor Sabor